Comienzo. Verlos transpedir las normas con indiferencia plena era una de las formas que completaba la escena. Ver organizar verbenas para entorpecer la clase era un tipo de desfase que me provocaba, no pena, era rabia, era anatema que mi corazón mataba. Era el motivo quizás que el aliento me quitaba. Era máscara y disfraz, era carnaval, era nada. Era cólera y agraz, pero nunca dije nada. Cuando la clase intentaba mis reglamentos burlar, no era motivo de odiar el regalo del destino. Tomaba tal desatino como gajes de la edad. Nunca pude perpetrar alguna que otra venganza. Solo mostré la templanza del que ama el enseñar. No estaba en mí repudiar los bríos de adolescencia que creaban la impaciencia en lo que yo llamo mi altar. Y si vi la incrucijada como vulgar desaliento, mi alma en ese momento casi se desencantaba. Me llené de sufrimiento, pero nunca dije nada. Hice algún malentendido, algún motivo, un desfase, me tomó desprevenido y me perturbó la clase. Quise dejar para siempre la pizarra en el olvido. Me encontré con un motivo que me alentó de repente y me obligaba a seguir. Y era buscar el, ¿se puede?, escondido en los rincones. Y encontraba mil razones en la sonrisa de ustedes. La que de forma precisa mi alma regocijaba era su voz y su risa, lo que mi vida pulsaba. Era notar su alegría, su felicidad, su dicha, aquello que me alentaba. Existía una premisa que el alma regocijaba, la pizarra se tornaba todo un mundo de alegrías. Y la esperanza volvía, la tristeza se hacía trizas y se alegraba mi día con el toque de la tiza. Yo con ustedes vivía mi más sublime alborada. Su alma no lo advertía porque nunca dije nada. Y ahora lo digo aquí desde este decir de viejo. Son ustedes los reflejos de este tierno corazón. Han sido guía, pulsión, que mi venero remonta a este mundo feliz, donde ustedes son blasones. Hoy olvido su desliz y reciban mis perdones. Su rebeldía, su talante, con los convirtuales instantes mal hablados, respondones. Hoy entiendo sus razones, su actitud y su talante. Del irrespeto el matiz, porque en mis días de estudiante, yo también he sido así. Ahora vamos con cada uno de los estudiantes. Comienzo con Nicoló y su insistente reclamo. Muchas veces se mostró como de la clase, el amo. Echó fama de aplicado y con sobrada razón, pues tenía el corazón en el esfuerzo empeñado. Y su fama de hombre diestro, bien ganada la tenía, pues la clase se sabía casi igual que su maestro. Dedicado, inteligente, como estudiante, una estrella. Tiene un gran don de gente, este Nicolás Casella, Nicoló Casella. Tenemos a Nicol Castillo que con su parco silencio daba formalidad al momento y a la clase daba brillo. Pues siendo un duende tranquilo, la lección no descuidó. Y a toditos sorprendió, pues demostró con estilo que no callaba por sorda, que en el mundo de pupilos no todo el que calla o torda. Jolbert Fernández Guzmán Jolbert Fernández Guzmán demostró como estudiante que el respeto y buen talante muchos beneficios dan. Pues los elogios están prestos para el buen sesudo, aquel que en el curso pudo convertirse en un titán. Y demostrar con arrojo que el triunfo en una carrera no se gana con antojos ni con actitud que aterra. Que no es tonto aquel que calla y que se ganan las guerras triunfando en cada batalla. Ángel Luis Cerdinero. Honorable maestro del discurso ilustrativo en la Organización de las Naciones Unidas. Este ángel Luis Cerdinero, ese que nos puso en boga en las Naciones Unidas hablando como un panida, como aspirante a la toga. Mi atención he de poner, pues pretende ser colega, porque en su saber espera, tornarse mi contrincante y más tarde, Dios mediante, recibirse de abogado. Y enfrentarme en el estrado como actitud de cohecho, pues lo tiene decidido. Él quiere estudiar Derecho cuando yo ya estoy torcido. Nicolás Herder Guzmán. Nicolás. Nicolás Herder Guzmán es un caso diferente. Su notable don de gente, nadie lo puede igualar. Es el clásico tranquilo, muy decente, buen pupilo, con un silencio engañoso. Siempre parece dormido, pero actúa como el oso, que a su sueño siempre es fiel. Pero si aparece miel, quiero decir, una chica rápidamente encambrita, su dinámico corcel, y despierta en el momento, hablarle cuesta trabajo, y mientras está en silencio, va quemando por abajo. Anáxili Hernández. El caso de Anáxili Hernández tiene corazón que se expande. Cargado de fragilidad, es una reina, además, pero con todo su carisma, ha bien ganado la estima de todos sus compañeros. Es su alma pebetero, una lámpara, una lámpara, un candil, que tiene como fin primero su luz brillante repetir, y hacer al mundo feliz. Y he constatado también que le gusta hacer el bien, pues posee un alma pura, de donde brota su amor, porque tiene el corazón revestido de ternura. Yadriel Hidalgo Peniche. Yadriel Hidalgo Peniche, según lo que el pueblo dice, es un tipo bonachón, buen compañero, llorón, lo que denota sin fallas, que donde Yadriel se halla, se aposenta el sentimiento. Es jovial, dicharachero, un dechado de talento, un picaflor entregado a las flores del momento, es afable juguetón, no teme pedir perdón cuando siente que ha faltado, y sale por otros grados a enjaular su corazón. Él sabe por qué lo digo. Rodolfo. Rodolfo Schreiter de la Cruz es calidad diez luz, siempre que se lo propone, pero ciertas veces pone su tierna alma en el limbo, sin pausas y sin rodeo, y maneja actual vikingo la espada de la indiferencia. No guarda las aparencias y la clase es aburrida, como suele suceder, y no tarda en acometer una actitud de desfase. Yo me hago que no lo veo cuando se pasa la clase en los brazos de Morfeo. Vamos con Brixie Martínez. Que de bien en especial, pues su actitud se define en muy prudente y jovial. Sin embargo, hay que notar que no todo es alegría en la vida de esta alumna, pues yo tranquilo veía que quien buscase una pugna muy rápido la tenía. Pero ha llegado el momento de ser justo, y yo lo soy. Por eso quiero que hoy ustedes todos se enteren que de alumnos que he tenido en esta larga carrera, esta Brixie es la primera como alumna respetuosa, buena estudiante, hacendosa, al que alguna vez notamos que al hacer su travesura siempre escondía sus manos con parsimonia y premura. como escondiendo el pecado, como también he notado que cuando su cólera abierta trata de esconder las manos y al momento se convierte en la gata de María Ramos. Luis Felipe Martínez Santos En principio era un espanto socorrido revoltoso, era más que molestoso, pero de pronto cambió, su camino reorientó y se puso en la faena. Dentro de las cosas buenas que nos dejó muy felices fue ese cambio radical que vimos experimentar en el galán Luis Felipe. Adiel Junior Osoria, hijo de un alumno mío en este colegio, es Adiel Junior Osoria un portento de estudiante y contaba con la gloria de hablar cuando era importante. Siempre de forma constante mantuvo bajo su perfil, valía como por mil, no descuidó sus lecciones y siempre ante mis sermones se portaba como un potro, salía de sus cajones si lo incitaban los otros. Laicha Pichardo Estaba Laicha Pichardo en conjunción con el tiempo, reía si era el momento, lloraba si este era amargo, pero hacía sin embargo su guerrita en el silencio, nunca creó ningún cuento ni ninguna travesura, nunca actuó como una avispa cuya miel es una agrura, nunca mostraba el enojo que la maldad certifica, pues yo digo sin sonrojo, de virtud es un dechado, es un ejemplo de chica, pero tengo comprobado, mi mente lo ratifica, que cuando había un cuento colorado se reía entre las tripas. Y Tamarí Pichardo Núñez también es a un alumno mío aquí en este centro. Y Tamarí Pichardo Núñez es chica voluptuosa, pudo salir un tanto impune de su actitud revoltosa, se mostraba respetuosa si el tiempo lo ameritaba, siempre llegó retardada, pero siempre tuvo excusa, que yo poco le creía, pues resultaba difusa y la aceptaba nomás, pero siempre le decía que al parecer ella venía a pie desde Samaná. Richard Abraham Reyes El portento de Abraham tiene vida estudiantil como la luz del candil que alumbra la oscuridad. Se sudo como el que más yo temía su silencio, porque al romperlo creaba algún profundo argumento que me desarticulaba. Pero en su conversación se veía la emoción del que ama lo que sueña, y en mi conciencia resuena su enjundioso parecer, su pensamiento constante que lo llegará a enaltecer. Abraham es el estudiante que algún día uno quiso ser. Mía Rosario de la Cruz Mía Rosario de la Cruz, la figura menudita que con el candor de su risa era presencia, era luz. Y ratón de biblioteca, pues yo miraba tallado que si estaba descuidado entre la seca y la meca, Mía buscaba algún libro para tener un motivo de ocupar bien a su alma, estando bien instruida mientras la clase está en calma. Por eso nadie se engañe, porque en lo que mía atañe esta hallaba divertida cualquier tipo de lectura, por eso su gran cultura, que ya es verdad consabida. Y hoy le rindo pleitesía, si la clase era aburrida, la culpa no era de mía. Daniabel Vallejo me dijo, cuando yo entré, me dijo, profe, no diga cosas malas de mí, porque hay mucha gente. Este Daniabel Vallejo es un caso que da grima, pues representa el reflejo del alumno con carisma. Vive acechando el maestro, si verifica que el estro del maestro se encandila y tras ponerse la pila, solicita sin desmedro de su gran talento innato que se baraje la clase al momento y en el acto y que el profesor repase sus promesas incumplidas, que el pasadilla en el río, que aquel lo escrito en la playa, que aquella clase en pantalla, que el periplo prometido. Pero si la clase ríe de todas sus ocurrencias, no hay nadie quien le porfíe y recurro a mi inocencia, porque de la clase esencia era la actitud de aquel quien ganaba mi paciencia por lo mucho que lo quiero. Era alegre, era él, el genio del reperpero, el timacle Daniabel. Cristian Arturo Vázquez Lugo Cristian Arturo Vázquez Lugo es un prospecto que pudo prestigiar la clase toda, pues logró poner de moda el gusto por la lectura. Escribió cosas menudas que avistaban su talento, en la clase fue portento de estudiante precavido, sagaz, inquieto, curioso, a quien descubrió el maestro su nombre de talentoso. Porque siempre estaba presto a recibir bien gozoso, el pensar con embeleso, siempre fue muy respetuoso, consecuente, comedido, lo que es motivo de gozo, y en mi carrera docente así lo llevo sentido, el más grande referente que como alumno he tenido. con Oliver Burr me pasó algo terrible. El apellido Burr no rima solamente con la palabra albur en español. entonces como yo construía unos versos con el apellido Burr, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a auxiliar del inglés que tiene muchas palabras que riman con Burr y vamos a hacer este disparate, pero que es un reconocimiento a un gran, excelente estudiante. Con este Oliver Burr, que es un estudiante cool, tengo que decir de plano que sin que se me olvide nada y lo digo de antemano, que es una pieza dotada de innumerables adornos, inteligente, aplicado, dirigente, solidario, el curso gira en su torno, a su edad tiene ideario, actúa como un soldado cuando acomete una empresa, no entiende de medias tintas cuando algo le interesa y en tratándose de patas al gato busca la quinta. Tiene un cerebro que espanta muchas veces fui su presa, lo cual a mí me encantaba porque notaba, de paso notaba que él era más que presencia, era fina inteligencia y eso me deleitaba y cuando tranquilo estaba mi cerebro en un reposo venía este talentoso y lo ponía a trabajar y muchas veces iba yo a los libros a consultar, pues en este batallar aprendíamos los dos. Su inteligencia no es pool, pues tiene una gran riqueza, no deja nada al albur y es su mayor recompensa y con este Oliver Bull cierra la boca y la TUR. Bueno, ahí está lo que los muchachos pidieron y seguimos con el desarrollo del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!